¡Suscríbete! ¡Ahora! Esos gorilas no se han bañado en años. Esos gorilas no se han bañado en años. ¡Tiempo! Esas son ligas que nos están apretando cañón. Esas son ligas que nos están apretando cañón. ¡Tiempo! Estas comidas las estoy repitiendo cañón. Te pegaron cañón. ¡Tiempo! Estas comidas me pegaron cañón. Estas comidas me pegaron cañón. ¡Tiempo! Esta trompita me huele a caño. ¡Tiempo! ¡Güey! ¡Los pajaritos! ¡Volamos! ¡Tiempo! ¡Los pajaritos! ¡Volamos! ¡Tiempo! ¡Los pajaritos! ¿Yo también? Sí, tú también. Un gran desempeño. Nadie habla. Nadie reclama. Echeverría. Vamos a deshilachar la información. Deshebrar el sonido y el movimiento. ¿Qué frase te llegó a ti, Violeta? Los pajaritos volamos. Los pajaritos volamos. ¿Y qué fue lo que pasaste tú, Pachis? Los pajaritos volamos. ¿Y qué fue lo que te pasaron a ti? Sí. Los pajaritos volamos. Que no tienen nada que ver. Ni tan. Ni tantito. Con lo que nos pasó Mariana, que está súper romántico. Mariana. De ladito. Esta trompita me huele a caño. ¿Qué? Pues es que no entendí. Esta trompita me huele a caño. Y Yurem lo que dijo fue... Estas comidas me pegaron cañón. Estas comidas me pegaron cañón. Mariacel. Yo la entendí perfecto. Estas comidas las estoy repitiendo cañón. ¡Ay! ¡Si desea cañón, a fuerza! Y es justo lo que no te pasó, Margalef, que Margalef decía... Son un montón de ligas que nos aprietan cañón. ¿Qué? Y tú dirás, bueno, es el primero. Seguro es lo que dijo Diego. Pero esa no era la frase. La frase era... Esos gorilas hace... ¿Qué? No se han bañado en años. Ni me acuerdo, güey. ¿Qué? Esos gorilas no se han bañado en años. ¿Cómo puede ser de unos gorilas que no se han bañado pasaron a ser aves que volaban? No lo sé. Pasen a sus lugares. A ver, repítemelo.